Continuamos acá Así es, continuamos, continuamos Ya está la copilita, íbamos a tortear Pero Doña Sandra no tiene leña Y nosotros pues no trajimos Literalmente no tiene ella para cocinar Lo poquito de que ella tenía Una vez le ayudamos a buscar un combo de leña Cuesta con la leña El problema es que ayer llovió Sí, está toda mojada Ay Dios, primero termino llorando Para que entiendan el juego Lo que tira más humo Pero bueno, qué bendición Doña Sandra Pues hoy se le vino a hacer su desayuno Sí, gracias Y gracias a Dios para que conoce las necesidades Y agradezco a Mr. Charlie Por el desayuno que nos ha mandado Y esto lo vamos a disfrutar entre todos Entre todos Y nos gusta también Porque no nos gusta ver que el otro solo uno comiende Y yo no, porque hay que compartir también Pero ahorita vamos a empezar a servir para que comamos todo Y vamos a disfrutar Así es Bueno entonces ahí vamos a ver ¿Cómo sirven los muchachos por ahí adentro? Bueno pues Ahí está, ¿ve? Es poquito Pero tiene cebolla, tomate, huevo y sanchicha Sanchicha La Gabi quebró el vaso y dijo que era del plato ¿Lo quebraste? Es que al instante no se vio, ¿verdad Gaby? No, ni sentí quebré el vaso Pero yo le voy a traer uno nuevo Pues fíjate que ella la hizo porque Sabía de que esos vasos no venden por unidad No Que se venden por paquete Ajá Trae seis vasos Ajá, seis vasos Seis vasos, ¿no? Por paquete Por paquete lo venden Ahí vamos a ver Y viene con un pichel Vienen sueltos Hay sueltos también Hay sueltos Sí, hay sueltos Yo le digo que yo he comprado, pero... Yo cuando he ido a boda así Digo yo, a veces no tengo de... Y se me hace que aquí solo así Vasos, vasos Dos platos Dos vasos Fíjate, los platos, ¿no? Son dobles Ajá Aquí ya le servimos a doña Sandra también Bueno, vamos a ir a ver Bueno, entonces ya doña Sandra ya va a pasar a sentarse con... Con su nena ¿Y cómo puede costar? El chile El chile ¿Ese usted lo hace o lo compra? O eso, me lo regaló mi mamá que compraron ellos Y me dio un poco ¿Dónde dice que lo...? En el cono Allá por... Ay, ¿cómo le puedo decir? Allá por Ferromax Ajá Por Ferromax Allá por ahí están las tatuas y todo eso que hacen Ah, en el cono barata Nosotros compramos los vibres Gracias Es lo más saludable Siete, se disfruta ese fresco Hoy no hay coca Hoy no hay coca Ay Lo bueno que no nos gusta la coca Ah, bueno Bien, pero ahorita Por ser temprano ¿Lo traigan no venir? Le da pena, le soy sincera ¿Las cámaras? ¿Las cámaras? Sí ¿Las cámaras son nosotros? Gracias a Dios porque Él es el proveedor de todo Así es Tranquilante, no hayan pesado Porque los niños siempre Se adelantan Ajá Carmen, ¿no hará? ¿Dónde estamos ahí? Buscando la sal ¿Dónde está ahí? Ajá Sí Fíjese de que Ahí está Antes había alguien aquí en el grupo Que era evangélico Así Y Le decía yo No vas a orar Le decía yo Bien, me decía Va, ahora pues porque tengo hambre Le decía yo A mí me da risa Me da risa ¿El de A? La persona que decía Que cuando estaba comiendo frijolito Empezaba a orar Y a orar Y cuando iba a comer Pues Gracias señora Amén Empezaba a comer Porque como era bueno Pues no me daba ni gracias No, es que yo no seguía Yo le decía Va, ahora pues Le decía yo Que tengo hambre Y se ponía a orar Y lloraba Yo le seguía la Lo que él oraba Perdón Señor Por mis errores Y mis malos pensamientos Perdóname Padre Porque a veces fallamos Con la mirada Con el hablar Señor Y con el pensamiento Perdóname Padre Sabemos Señor La vida de sus familiares La vida de sus familiares Padre De sus hijos Porque vemos aquí Que somos padres de familia Mi Dios amado Bendícelos a cada uno Por nombre Mi Dios Sigue bendiciendo Este canal Señor Ayúdanos de su chapín Ayúdanos a seguir creciendo Padre Y acondía Bendice Señor Bendice Señor Mi vida Bendice mis alimentos Mi mesa Padre Bendice mis hijos Señor Es lo que más te pido Padre Santo Bendice mis niños Padre Tú eres el dador De la vida Mi Dios Te pido por mi esposo Señor Que seas tú Que lo levante Donde quiera que esté Si es tu voluntad Padre bendito Quien llega a ese lugar Mi Dios Ábrele puertas De bendiciones Señor amado Ábrele la ventana De los cielos Señor Por favor Bendícelos Dale sanidad Si él está enfermo Mi Dios Y si es tu voluntad Padre Que regrese Tráemelo comida Mi Dios Amado En tu nombre Precioso Te lo pido Padre Gracias en esta Preciosa hora Mi Dios Bendice nuestras salidas Padre Nuestras entradas Nuestros hogares Bendice Señor A todo aquel Que no tiene Que comer Mi Dios A las viudas Padre Los huérfanos Mi Dios Amado Aquellos que están Postrados en una cama Mi Dios Por favor Pon tu mano De poder Aquellos que están A través de una cárcel Señor Ahí justo Señor amado Tú eres el único Juez Señor Que nos puede Juzgar Mi Dios Gracias en esta Preciosa hora De la mañana Bendice a todos Que nos van a ver A través de estos videos Señor Bendice su familia Bendice sus trabajos Señor Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Pues gracias Estamos a disfrutar El desayunito Que vamos a comer Bueno Que tengan un buen provecho Doña Sandra Gracias Y pues ahí Yo como que Mira ahorita La Dayana Como que Más sonriente Porque ella se comió Un tamal En lo que ustedes Vuelvan a tener Pero el cuerpo No es igual Todo el tiempo Fíjese Porque yo era Así de Adicto igual que ella Y me engordé Como engordó No tanto Pero Más flaco Yo creo que Era más flaco Que la Dayana Vamos En cambio Yo era más Más gorda Y con tanta preocupación Me ha rebajado Se le rebaja uno A veces yo quisiera Llevarse El cuerpo Así como el de ella Bien delgada Porque no te cae Tendrán Donde quiera cabemos Ah si Es como una moto Y un carro La diferencia De la moto Donde quiera caben La respuesta Ajá Es cierto Pero que viene Que usted ahí Esté un poquito Contenta Con la visita Aquí del grupo Soy feliz Y siempre Son bienvenidos Gracias Para aquel que nos quiera Visitar aquí Las puertas De mi hogar Están abiertas Igual Las puertas De mi corazón Porque le llega a tener A presión A las personas Y si viene A Raúl No viene a comer Le da pena Le está diciendo A Raúl Le da pena Las cámaras Y las personas Hay que enseñarles A hacer Pues a las cámaras Pues no pues Pero al ser Un poquito más sociable En cuanto a las personas Para que cuando Porque como Estás estudiando Va Si En el ámbito Digamos De que estudian Pues hay Puntos en los que Tienen que Convivir con más personas Y que no conocen Entonces Todo eso Cuando uno es muy alejado Le hacen bullying Es bueno ser sociable Viera que a ellas De por si Le han hecho Bullying en la escuela Cuesta con Con los niños No sé Muchos le dijeron Ah tu papá está perdido Se va a morir Le dijeron Eso duele A ella le duele Va a peor Le digo yo Ya le gana A mi hija Igual los niños A veces se ponen tristes Cuando llegan Los papás A recogerlo Porque era el que Lo iba a recoger Y toda la escuela Y a veces como Yo mamá tenía Ella está bien Atrasada en el estudio Por motivo de que Es la economía A veces Está sacando Cuarto grado A apenas Ajá Pero ya sabe Leer, inscribir Lo más importante Eso es lo bueno Sí Pero bueno Hay que tengan Buen provecho Doña Sandra Gracias Espero le guste El desayuno Igual a los demás Chicos Y pues Nos vemos en un videito Más Hasta la próxima No puede No puede